Durante décadas fue visto como algo normal, pero lo cierto es que un niño, una niña o un adolescente que trabaja por necesidad es el signo más evidente de una sociedad que le ha fallado a su infancia en la protección y respeto de sus derechos fundamentales. La vulneración de sus derechos atraviesa precisamente ver qué se puede asociar con el trabajo infantil. Uno de los fenómenos que se da también de las principales vulneraciones de los derechos de niñas y niños es la explotación sexual, infantil, comercial. Y México lamentablemente pues ocupa los primeros lugares en ese tema. Un niño o una niña que no está en la escuela es un infante en riesgo y seguramente será un adolescente y un adulto a quien se le falló en garantizar su derecho a la educación. Tenemos que seguir promoviendo espacios seguros y protectores en donde en el centro estén ellas y ellos. Todo lo que tiene que ver con sus vidas y la toma de decisiones de lo que pase con sus vidas en el centro y eso es lo más difícil. En el centro tendríamos que estarlos poniendo a las niñas, a los niños y adolescentes. A eso es a lo que se le denomina interés superior de la infancia. Es decir, que por encima de cualquier consideración está el bienestar de las niñas y los niños. ¿Y por qué? Porque ellos son el futuro de cualquier nación. Las niñas, los niños y los adolescentes no tienen partido. Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derechos. Y esos son los derechos y el interés superior que hoy nos tiene aquí este foro. Son múltiples los riesgos y los abusos a los que se ven expuestos los más de 2 millones de menores que elaboran en actividades no permitidas. De este universo, poco más del 70% son varones, 70.89% y la mayoría se encuentra en el ámbito rural. Por entidad federativa, Oaxaca presenta el porcentaje más alto de niños, niñas y adolescentes en ocupación no permitida. Le siguen Puebla, el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Entre las estrategias que hemos venido trabajando para eliminar este trabajo infantil, pues sin duda debe ser una reducción drástica de la pobreza en los hogares, el acceso a una educación de calidad. En tercer lugar, pues dar empleo de calidad a sus padres. Y en cuarto lugar, acabar con las normas sociales que legitiman el trabajo infantil. En fechas próximas, se dará a conocer el censo realizado en 2022 sobre este tema y las expectativas no son muy alentadoras. Después de la pandemia, hemos visto como no miles, sino al menos se estima dos millones de niñas, niños y adolescentes, pues ya no volvieron a sus escuelas, en su gran mayoría, y fueron a ser parte de las filas de trabajo infantil. Gracias por ver el video.